Capítulo 25 El libro sigue girando. La vista desde la que observaron no podría ser más reveladora. Durante los últimos segundos notó la inquietud de cierto individuo, respaldado por un gesto sorprendente en movimiento. Era Eijan Kelso. Estaba en el proceso de mirar de un lado al otro del bosque, un movimiento que sugería que estaba buscando algo. ¿Pero qué? ¿Debería ser esto algo que debería considerarse alarmante? Me pregunto si todo está bien, y Nata reflexionó preocupada. ¿Está buscando a alguien, o algo así? La creciente tensión no podría ser más obvia. Se dijeron muy pocas palabras entre todos los allí reunidos. Estaba claro que los acontecimientos que condujeron a este punto estaban fuertemente en la mente de cada uno de ellos. Pero incluso con un hilo de evidencia delineado, las opiniones variaban según la percepción de lo que se sabía. Incluso con una diferencia de creencias, había algo en lo que todos estaban de acuerdo internamente. El fin. El sentimiento no podría ser más fuerte. El asesino buscado no podría estar más cerca. Su presencia estaba cerca, lo único que esperaba era darle un rostro a lo sin rostro. Fue durante esta larga línea de pensamiento que se le ocurrió una posibilidad que nadie había considerado todavía. Lo pensó por unos segundos, tomándose un poco de tiempo para tomar la decisión de hablar sobre el asunto. Espera, dijo Ted con algo para compartir. ¿No crees que nos estamos adelantando un poco? Esto inmediatamente ganó el interés de todos los presentes, todos curiosos por saber de qué estaba hablando. ¿A qué te refieres? Preguntó Nata. Sí, dijo Dorcel dando un paso adelante. A mí también me gustaría saber de qué hablas. Hasta este punto hemos asumido que la persona que cometió el asesinato también era la misma persona responsable de los asesinatos en la Tierra del Fuego, comenzó detallando Ted. ¿Qué pasa si nos equivocamos, si nos enfrentamos a más de un solo asesino? Entonces no deben haber sido informados, porque nosotros sí. Temari pasó. Su reacción inmediata fue mirar en su dirección, levantando la cabeza lo suficiente para establecer contacto visual. ¿Qué es eso? Eso es lo que me trajo aquí en primer lugar, informó Temari. A partir de la información recopilada, creemos que tres personas participaron en estos ataques, al menos vendiendo los explosivos que se utilizaron en el incidente. ¿De dónde proviene esta información? Información recopilada del sitio comercial, respondió Temari. Lo creas o no, esta serie de eventos comenzó en su Nagakure, llegando al punto de aterrizar no solo a mí sino a los demás aquí también. Esto es más conflictivo de lo que había imaginado, admitió Ted. Incluso muy cuestionador. ¿Estás sugiriendo que no le crees? Preguntó Inata. No, no es eso en absoluto, respondió Ted ahora mirando al cielo. Esto simplemente cambia las cosas, dándole una nueva perspectiva, por así decirlo. A través de todo esto, asimiló todo lo que se estaba analizando, mientras mantenía bajo control a quien contrató a su mayor sospecha. Incluso con lo comunicativo que era actualmente, todavía había lugar a dudas. Así que él es de la tierra del hierro, eso puede ser un comienzo, pero aún deja muchas cosas sin explicar, pensó Sakura en mente. Para los principiantes, todavía no nos han dado una razón de por qué estaba viajando a través de la tierra del fuego en primer lugar. Además, ¿fue el descubrimiento de sus cuerpos pura coincidencia o hay algo más? Este mismo pensamiento se encontraba en la punta de todos los sentidos, manteniendo la nerviosa cuanto más pasaba por su mente. Incluso con una sospecha sólida puesta sobre el hombre del sombrero, no había pruebas sólidas de que él fuera el verdadero responsable, si es que alguna evidencia parecía apuntar a otra parte. Pero ni siquiera entonces se permitiría separarlo de la línea de sospechosos, no todavía. No importa cuánta verdad puedan contener sus palabras, no puedo evitar sentir que hay una mentira escondida detrás de todo. Hasta ese momento había hablado muy poco sobre el tema, la evolución que se estaba produciendo en su mente era menor de lo que ella desearía. Por otro lado, había una impaciencia creciente, una que no podía ser más clara cuando dio un paso adelante mientras se cruzaba de brazos. Entiendo que la colaboración en detalle es importante en una situación como esta, pero debo estar de acuerdo con mi marido, afirmó Kelso. ¿No deberíamos centrarnos principalmente en reubicar el cuna y de sangre que se encontró en la mano del principal sospechoso? Sí, asintió Xuen. Esa es la verdad más elevada de este misterio en mi libro, sin importar lo que cualquiera de nosotros decida decir. Eso puede ser cierto, pero aún tenemos que mantener la mente abierta a la posibilidad de que esto pueda ser una trampa, afirmó Temari. Si Cho Hikun fue golpeado por detrás como se detalla, alguien podría haber colocado fácilmente el cuna y en su poder en un intento de incriminarlo. Y aún así nadie ha presentado ningún material fuente que respalde la teoría, respondió Xuen en respuesta a esto. Y hasta que alguien lo haga, mi perspectiva sobre el asunto se mantiene y no cambiará. No había forma de discutir ese punto, él tenía razón, no había nada sólido que sugiriera que lo que ella había insinuado era correcto. Pero aún así había algo que no cuadraba del todo, un sentimiento compartido por algo más que ella misma. Para darle realmente sentido a todo esto fue tomar cada pieza individual reunida y unirlas para crear una imagen completa. Después de un breve momento de silencio, dirigió su atención hacia los dos que habían llegado a perder lo que él consideraba el regalo más preciado que uno podría tener en la vida. Xuen, Kelso-san, habló Ted con ambos inmediatamente frente a él. Hay algo que me gustaría preguntar, y aunque esto podría ser un rasguño en la superficie a nivel personal, siento que es algo que se debe preguntar. Si eso ayuda a poner fin a todo esto, entonces responderemos a cualquier cosa. Kelso respondió dando su consentimiento definitivo. Fue Xuen quien mostró un segundo de vacilación, tomando una rápida decisión después de apretar su puño izquierdo, algo que se notó bien. Está bien, dijo Xuen con voz casi impaciente. ¿Qué es? Lo que se le preguntaría no solo sería una sorpresa para él sino también para todos los demás. ¿Saungi-san, era tu hijo? Preguntó Ted inclinando la cabeza ligeramente hacia abajo. ¿Biológicamente? Esto provocó una respuesta que era comprensible. Por supuesto que lo era, escupió Xuen enojado mientras pisoteaba su pie derecho. No sé a qué te refieres o estás tratando de insinuar, pero... Olvídalo, intervino Ted en un tono tranquilizador mientras miraba a lo lejos las maravillas. Olvídate de lo que pregunté. ¿Por qué preguntaría algo así? Sakura reflexionó dentro de sus propios pensamientos. No había duda. ¿Por qué se hizo la pregunta? ¿Tenía algún significado? A este momento le siguió ella repitiendo todos los eventos que comenzaron desde el descubrimiento de los cuerpos en la Tierra del Fuego, desde su primer encuentro con Saungi, hasta este mismo momento. Cada detalle se reprodujo en su mente muchas veces con una claridad cada vez mayor. La cadena de conocimiento comenzó a pintar una imagen clara. Con todo gradualmente encajando, finalmente se encendió una luz verde, una que llegó casi con certeza. Eso es todo, anunció Sakura. Lo he descubierto. Esto justificó una reacción inmediata de todos los que estaban de pie, encontrando que todos los ojos ahora estaban fijos en ella. ¿Qué pasa? Preguntó Choji. ¿Qué es lo que has descubierto? Con una sonrisa casual tomando forma mientras lo enfrentaba, el mensaje fue entregado. Sé quien mató a esos shinobi que encontramos en la Tierra del Fuego, afirmó Sakura. Sé quien asesinó a Saungi-san. La visión inicial los dejó a ambos atónitos, una escena que dejaría sin palabras a cualquiera al cruzarlo. El olor apestoso que los llevó a este mismo lugar ahora se hizo más fuerte que nunca. Su postura de piedra duró poco cuando dio un pequeño paso hacia adelante. ¿Qué pudo haber pasado aquí? No eres el único con esa pregunta, dijo Uryu frente a él. Si hay alguna forma de averiguarlo, será examinando los cadáveres. Examinando los cuerpos, cuestionó Bart tragando saliva. ¿Estás seguro de que no hay otra opción? Su respuesta envió un mensaje claro, haciéndole saber que lo que vendría a continuación recaería directamente sobre sus hombros. Muy bien, respondió Uryu. Bajaré y veré si hay algo que pueda aprender, por otro lado, quédate aquí y vigila. ¿Para qué? Preguntó Bart. Piénsalo, alguien obviamente cavó este agujero y colocó todos los cuerpos dentro, explicó Uryu poniendo las cosas en perspectiva. ¿No se esperaría que regresaran, ya sabes, tal vez para encubrir todo esto? Está bien, eso tiene sentido, pero aún así, dijo Bart. Algo no cuadra. ¿Qué quieres decir? Digamos que quien hizo esto planea regresar, ¿por qué irse antes de enterrar todos los cuerpos? Cuestionó Bart. Seguramente no esperarían que alguien eventualmente no se encontrara con este lugar. Mencionas un buen punto, y si se fueron sin encubrir todo esto solo puede significar que su ausencia durará poco. Entonces, si ese es el caso, será mejor que continúes con tu vistazo rápido, dijo Bart. Lo último que querríamos es que estos muchachos regresaran y nos vieran aquí. La pregunta inevitable vino a su mente, llevándose una mano a la barbilla mientras ordenaba los detalles mentalmente. Dado el poco conocimiento que ambos tenían sobre el asunto, fue difícil determinar por qué no habían sellado los cuerpos de la vista. Según Dos fue todo lo que necesitó su mente para abrirse a la posibilidad más obvia, una comprensión que se podía ver claramente en su rostro. ¿Qué pasa? ¿Has descubierto algo? Preguntó Bart. ¿Qué pasa si no han terminado? Respondió Uru mientras lo enfrentaba. ¿Qué pasa si lo que hemos encontrado es solo el comienzo? Sí, no te sigo, dijo Bart expresando su confusión. ¿Te importaría explicar lo que quieres decir? No creo que estos tipos hayan terminado, respondió Uru. Si mi suposición es correcta, volverán con más cuerpos para deshacerse. El momento que todos esperaban aparentemente había llegado. ¿Era cierto, había deducido realmente quién era el responsable de la serie de muertes que condujeron a este momento? Era algo que todos deseaban saber, incluso más fuerte para cierto individuo, un movimiento que resultó evidente después de dar un paso adelante. Está bien entonces, dijo Shen mirándola. Escuchémoslo, ¿quién es el culpable del que pareces tan seguro? Sí, dijo Dorsela sintiendo con la cabeza. Todos hemos esperado lo suficiente, si realmente saben quién es el responsable, por favor envíen esa información al resto de nosotros. En realidad es bastante simple. La persona en la que deberíamos poner énfasis simplemente ha estado desviándonos no solo a mí, sino a todos ustedes desde su llegada. Declaró Sakura. No entiendo. Inata respondió siendo la primera en admitir. Nos han alejado de la verdad, dijo Sakura en respuesta. Su primera aparición marcó el comienzo de este engaño suyo en la carretera. Su. Cuestionó Choji. Sí, respondió Sakura antes de girarse para mirar a la persona que estaba sola a su izquierda. Dosada, Teflinar. ¿Qué? exclamó Shen casi aliviado de ser escuchado. ¿Estás seguro de esto? Su reacción a esta última afirmación estuvo protegida por el sombrero que se hundió ligeramente, solo más cubierto por la máscara que llevaba sobre su rostro. No había duda, de todos los que estaban frente a ellos, él era el que era visto como uno de los más sospechosos, no solo en apariencia sino también en situación. Después de unos momentos sin respuesta registrada, otro decidió hablar a raíz de todo esto. ¿Es cierto lo que ella dice? preguntó Dorsel. ¿No tienes nada que decir por ti mismo? Sus manos permanecieron pegadas a los costados de sus bolsillos con la mira aún apuntando al suelo. Dime Arunasan, hablotez con su comportamiento calmante. Lo que te llevó a esa conclusión, lo admito, tengo curiosidad. Había pronunciado su nombre por segunda vez, algo que provocó una ligera vacilación en su esquina. Pero eso no viene al caso, este asunto estaba a punto de cerrarse, algo que no deseaba que se prolongara más. ¿Realmente necesito dar una explicación? preguntó Sakura. ¿Necesito llegar tan lejos para que lo admitas? Hasta este momento, lo único consistente ha sido las acusaciones y el desacuerdo en el juicio, para llegar a un final concluyente es necesario explicar, respondió Ted. A favor o en mi contra, todas las partes deben ser escuchadas si tienen alguna influencia posible. Sus palabras fueron muy reveladoras, en más de un sentido. Si algo era seguro, tendría que ser directa, no tenía ninguna duda de que él intentaría torcer las cosas bajo la luz de sus sospechas. Pareces demasiado confiado para alguien que acaba de ser acusado. Este comentario no fue más que un intento de presionar sus emociones internas, probando para ver si aparecía alguna forma de ira. Todo esto se relacionaba con la muerte de Saungi, la condición en la que se encontró su cuerpo con una ira y una fuerza muy sugeridas, algo que Ted aún no había mostrado. ¿Por qué temer cuando no se tiene nada que ocultar? Esta respuesta dio la impresión opuesta a lo que esperaba. Muy bien, comencemos con lo que sabemos sobre el asesino, comenzó Sakura. Para empezar, los tres fugitivos de Sunagakure se marcharon después de enterarse de que se habían descubierto sus ventas ilegales. Como mencionaste antes, recordó Ted. Pero como sabes, he viajado hasta aquí solo. Lo cual significa poco, dijo Temari en respuesta a eso. Después de dejar Sunagakure, tú y tus camaradas podrían haberse separado fácilmente con la esperanza de evitar sospechas, y para colmo, te colocaste una insignia con el emblema que representa la tierra del hierro, sin duda una pieza que pudiste conseguir mientras en la carrera. Pasemos a la bandera roja que alertó en el momento en que cruzamos, continuó Sakura. Tu máscara, al principio pensé que no era más que un medio para ocultar tu apariencia, y tal vez lo sea, pero después de pensarlo un poco me di cuenta de su propósito principal. Este anuncio exigió una gran atención por parte de todos los espectadores. ¿Qué quieres decir? Preguntó Inata. ¿Qué otro propósito podría tener su máscara? Piénsalo, respondió Sakura con una respuesta que provocó una pausa para todos. Si viajas a través de desiertos durante períodos de tiempo, ¿no existe una pequeña posibilidad de que te encuentres con una tormenta de arena? Eso es todo, dijo Kelso dándole sentido a esta afirmación. La máscara era para protegerse contra cualquier posible tormenta de arena. O posiblemente cualquier otra condición climática inesperada, dijo Sakura, sin apresurarse a excluirla. Pero no es ahí donde cae la peor parte. ¿Hay más? Preguntó Dorsel. Sí, esto se remonta a la desaparición del kunai. ¿Estás diciendo que sabes dónde está? Shun preguntó emocionado antes de dar un paso adelante. Sí, respondió Sakura de inmediato. Creo que sí. Dicho esto, se giró para mirarlo una vez más. Dosadasan, ¿lo tienes, no? ¿El kunai? Ese momento trajo el sonido tormentoso de los arbustos que venían del lado derecho, algo que llamó toda la atención de esa manera. Les tomó unos segundos aparecer, observando como tres shinobi se unían a la refriega. ¿Qué pasó aquí? Uno de ellos cuestionó después de ver el cuerpo que yacía a sólo unos metros de distancia. Esto llamó la atención de los otros dos que viajaban con él, quienes también notaron el cuerpo. ¿Hubo algún tipo de ataque? Preguntó uno de los otros. ¿Alguien más resultó herido? Como aquí en Tanigakure, sólo uno. Respondió Inata. Ese momento hizo que se diera cuenta a través de sus ojos. Ustedes tres son de la unidad de búsqueda, sí, dijo Dorsel seguro de esto después de notar sus insignias en el pecho. ¿Qué estás haciendo aquí? Sus ojos miraron en esa dirección después de escuchar que se dirigían a los tres, reconociendo al grupo de inmediato. Espera, ¿no son ustedes los tres con los que caminamos cuando entramos por primera vez a Tanigakure? Preguntó Inata. Recuerdo pasarte. Quizás lo hiciste, nos habían pedido que investigáramos un asunto en Riverside, por lo que tiene sentido que alguien que llegara aquí nos hubiera adelantado al salir, confirmó el que estaba al frente. Estoy encantado de anunciar que nuestra búsqueda fue un éxito. Un éxito, cuestionó Dorsel. ¿Qué buscaban usted y su grupo y con qué propósito? Su pregunta pronto recibiría respuesta. Uno de los otros caminó hacia adelante, dirigiéndose directamente hacia alguien que tomó a todos por sorpresa. Nos sumergimos hasta el fondo del río como pediste. El shinobi habló mientras se detenía a pocos metros de alcanzar al hombre del sombrero. No perdió tiempo en buscar su bolsillo izquierdo y sacó un trozo grande y voluminoso de tela mojada que le tendió para que lo tomara. Este giro de los acontecimientos trajo una confusión definitiva, una confusión a la que nadie podía empezar a darle sentido. ¿Ya has echado un vistazo al interior? Preguntó Ted. Sí, respondió. Lo que vinimos a encontrar es tal como lo predijiste. ¿Cuál fue este nuevo hallazgo del que hablaron y qué ramificaciones podría tener en la situación actual? Su camino no pavimentó nada más que una imagen oscura, dejándolo mantener la luz del flash orientada hacia adelante. Hacía mucho más frío aquí abajo que en los niveles superiores. El momento siguiente trajo un sonido no anunciado, uno que provenía de los terrenos de abajo. ¿Qué fue? Eso. El ritmo de su corazón aumentó ligeramente, sintiendo un repentino sudor en la palma de su mano por el control de la luz. Sus ojos inmediatamente bajaron hacia donde la conmoción había saltado de sus filas, observando como una pequeña criatura se precipitaba por el suelo hacia un pequeño agujero en la pared. Después de notar esto, respiró hondo. Solo una rata, nada más que una rata. La importancia que rodeaba la situación en cuestión hizo que su mente volviera a enfocarse casi de inmediato, apuntando la luz del flash hacia lo que le esperaba. El tiempo que había estado caminando solo crecía con cada paso, un proceso que contribuía al desvanecimiento del olor a aguas residuales que lo seguía por todos lados, o tal vez fue el hecho de que sus sentidos comenzaron a adaptarse. De cualquier manera, el punto era discutible. En ese momento su mente y su conciencia estaban niveladas con lo que lo rodeaba. Solo quedaba una pregunta sin respuesta. ¿A dónde conduciría esto en última instancia, que habría que encontrar al final del camino? Esto era casi imposible de responder. No se trataba simplemente de un paseo para conocer los secretos del subsuelo, sino de trazar un mapa de todo lo que había debajo en comparación con todo lo que había encima. Finalmente llegó al primer cruce de caminos, lo que le dejó una elección que tomar. Se detuvo en ese momento y metió la mano en el bolsillo para sacar una libreta. Según el tiempo que había caminado, no fue difícil calcular su posición en comparación con lo que había arriba. Se preparó para hacer una marca, solo para escuchar algo que hizo eco. Ese ruido, pasos. Miró del camino derecho al izquierdo con una sola pregunta en mente. ¿De dónde vino eso? Tan pronto como cuestionó esto, su voz volvió a surgir. La derecha, lo que sea que esté haciendo ese ruido viene de ahí. Con esto calculado, la libreta fue colocada nuevamente en su bolsillo. Luego se apagó la luz una vez más mientras se tomaba la decisión de girar a la derecha. No se sabía qué causó el ruido, lo que lo dejó más alerta que nunca. ¿Podría haber alguien más aquí abajo además de mí? ¿Fue eso lo que realmente escuchó? ¿Había alguien más en estas alcantarillas además de él? Solo habría una manera de averiguarlo. A partir de ese momento se volvió mucho más discreto. Si había otro que ocupaba el área, sería su deber intentar avistarlo antes de que hiciera lo contrario. Ahora se encontraba en un estado que la mayoría consideraría sigiloso. Cada paso dado se midió como el mismo antes, mostrando el control consistente en su forma. Mientras caminaba, la luz con la que solía guiar su camino comenzó a atenuarse, indicándole que pronto se apagaría. Fue una medida que llegó en un momento inoportuno. Esto no podría haber sucedido en un momento más conveniente. De todos modos, no habría parada, en todo caso quería saber qué había causado el ruido que había escuchado momentos antes. Fue a medida que se adentraba más en la alcantarilla que se podían ver varias pequeñas grietas en las paredes superiores, arrojando luz desde la superficie de arriba. Para conservar energía apagó la luz del flash. Ese instante trajo la visión de algo que pasaba velozmente a varios metros de distancia. No había duda de lo que era, no estaba solo. Definitivamente hay alguien más aquí abajo, pensó Bruce. ¿Pero quién era ese ahora y por qué estaban corriendo? En realidad, sólo había una manera de averiguarlo, y sería seguirlos. Siguió avanzando con cada paso y le tomó poco tiempo llegar a un punto en el que tenía que ir hacia la derecha. Sin duda esta es la dirección hacia donde corrieron. No se perdió el tiempo con el debate interno, si iba a encontrar al que pasó corriendo hace segundos tendría que mantenerse al mando. Todavía se podían ver varias grietas en la pared izquierda que continuaban dejando pasar la luz que ayudaba a guiar su camino. Sus ojos tomaron nota de lo que había más adelante y descubrió que pronto tendría que dar otro giro, esta vez hacia la izquierda. Se preparó, no sabía con qué se encontraría pronto. Antes de darse cuenta, estaba a uno o dos pasos de alcanzar el punto de inflexión, desacelerando el movimiento para no abandonar potencialmente su posición. Estaba oscuro, pero todavía había suficiente luz para ver la figura de pie que estaba a no más de unos pocos metros de distancia. Era una persona, alguien que estaba de espaldas a él. Había varias maneras en que podía abordar esto, decidiendo casi de inmediato la más directa. ¿Quién eres? La única respuesta vino de su lado ciego, el sonido de al menos dos personas corriendo desde atrás. Pero ¿cómo? Estaba seguro de que nadie lo había estado siguiendo por detrás. Un dolor agudo se registró en el costado de su pierna izquierda, seguido de un fuerte golpe en la nuca, todos conspirando antes de tener la oportunidad de comprender lo que estaba sucediendo. Todo había sucedido tan rápido, casi como si estuviera siendo atacado por la oscuridad de las sombras. Cayó directo al suelo con un fuerte impacto. Antes de perder concisiones se entregó un mensaje claro. ¿Vienes conmigo? Su vista se quedó en blanco en ese instante, dejándolo ahogarse en los confines de su propia mente. ¿Pero con quién o qué se había cruzado y sería una pregunta que alguna vez tendría la oportunidad de responder? De todas las cosas que surgieron como inesperadas hasta este momento, nada se compararía con lo que estaba a punto de salir a la luz. Era algo que estaba directamente relacionado con lo que ahora tenía en sus manos, un secreto que todos los que estaban frente a él deseaban haber desentrañado. El mensaje de lo que había dentro ya había sido dado, pero eso no era suficiente, necesitaba que la confirmación llegara a través de sus propios ojos. Un pequeño ajuste de la tela fue todo lo que necesitó para encontrar lo que yacía en secreto, haciendo que sus creencias sonaran verdaderas en ese momento. Pero ante cualquier acontecimiento inexplicable, es probable que surjan preguntas por parte de quienes buscan respuestas. No entiendo qué hay envuelto dentro de la tela, preguntó Dorsel. ¿Y qué tiene que ver con los asesinatos? Tiene todo que ver con los asesinatos, dijo Ted en respuesta. Y con toda la información que hemos reunido hasta ahora sobre las muertes, junto con lo que tengo ahora, puedo decir firmemente quién es el responsable de todas las muertes, sin lugar a dudas. Sus palabras aumentaron el interés de todos los involucrados, más que curiosidad por saber qué información tenía ahora que respaldaría esta oportuna afirmación. ¿Qué? Preguntó Dorsel. ¿Entonces estás diciendo que las muertes no fueron una causa directa por tu propia mano? ¿Qué hay en la tela? Preguntó Choji, yendo directamente a la pregunta de oro. El misterioso objeto envuelto fue colocado en el lugar seguro de su bolsillo izquierdo mientras se giraba para prestarle toda su atención sin obstáculos. Para mí, dar la respuesta directa seguramente generaría un montón de preguntas, afirmó Ted. Y además este juicio de ataques es mucho más complejo de lo que cualquiera de nosotros podría haber previsto, un atraco que casi engaña mi línea de pensamiento. ¿Qué quieres decir con atraco? Preguntó Temari. Sí. ¿Estás sugiriendo que estos asesinatos implican algo más que simplemente ocultar sus huellas? Hasta cierto punto, sí. Ted respondió desviando la mirada hacia ella. Tengo curiosidad por saber cómo has llegado a esta, conclusión sólida a partir de un solo elemento, dijo Temari. Tal vez podrías iluminarnos, revelando primero lo que se esconde en esa tela. Como dije antes, llegaremos a eso tan pronto como haya explicado todo lo que condujo a este descubrimiento. ¿Y por cuánto tiempo piensas prolongar esto? Dijo Sakura volviendo a meterse en la mezcla. La desconfianza en su voz era tan clara como se había vuelto el cielo con el paso de la tormenta. Esta respuesta, sin embargo, no le sorprendió en lo más mínimo. Si ayuda a calmar tus nervios, ahora puedo decirte que tu amigo no es alguien de quien sospeche, ni creo que haya estado involucrado en el asesinato de ninguna manera. Esto sirvió de poco. En su opinión, esto podría ser simplemente un movimiento para intentar ganarse su confianza. Estoy harto de tanta charla trivial, pisoteó Shuen enojado. Si sabes algo sobre el asesinato de mi hijo, adelante y proporcionanos esa información al resto de nosotros. Sí, esto ya es bastante difícil para nosotros, añadió Kelso. Cuanto antes se llegue al cierre, mejor será para Andos. Soy un hombre de pocas palabras cuando se trata de ver las cosas, lo único que importa a mis ojos es el detalle definitorio que une todas las partes en una sola, algo que finalmente se ha logrado, comenzó Tez. Y estoy de acuerdo, esto ya lleva bastante tiempo, a menos que alguien tenga algo más que decir, comenzaré. No siguió una palabra más allá de la suya, una indicación de que todos deseaban que continuara con lo que había salido a la luz en su mente. Entonces comencemos desde el principio, a partir de mi primer encuentro con los tres de Konohagakure, comenzó Tez. Como todo el mundo sabe, una docena de shinobi fueron encontrados fallecidos en la Tierra del Fuego, porque en medios exactos es incierto, un detalle que tiene poco peso tal como está actualmente. ¿Cómo es eso?, preguntó Inata sorprendida por lo anunciado. ¿La causa de sus muertes no nos daría una pista de quién deberíamos sospechar? Es cierto, pero también es cierto que las circunstancias pueden dar en el blanco con la misma claridad. ¿Qué quieres decir con eso? Los números pueden ser muy reveladores, ¿no le parece? Tez pasó. ¿Números? Dime esto, después de cruzarme en ese bosque, ¿ustedes tres se encontraron con alguien más esa noche? Solo tardó unos segundos en pensarlo antes de responder. No hasta llegar a la orilla del río, respondió Inata. Y eso no fue hasta después del amanecer. ¿Y a quién viniste a buscar? Saungisan, por supuesto, respondió Inata. Y después de hablar con él accedió a permitirnos a los tres viajar en su barco a Tanigakure, donde nos encontramos ahora. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. ¿Cuál es el punto? No veo que se puede ganar con nada de eso. Dijo Temari. No tardó en dirigir una respuesta. Digamos que después de separarme de tus amigos aquí me tomé el tiempo para buscar en el bosque a dos millas en todas direcciones desde donde se descubrieron los cuerpos, ¿y sabes cuántos otros encontré? Así es, ninguno. Para cuando hayas cubierto un área, los asesinos ya se habrán ido. Temari dijo en respuesta a eso. Me muevo rápidamente. Evidentemente no lo suficientemente rápido. Temari bromeó. Su motivo para volver a referirse a esto no estaba completamente claro desde su punto de vista y, francamente, lo que presentó hizo muy poco para agregar a lo que ya sabían. ¿Cuál es su verdadero punto con esto? ¿Podría estar refiriéndose a lo que hemos llegado a conocer como los Revenants de las sombras? Sakura hizo malabarismos en mente. ¿Cree que están involucrados de alguna manera, o esto no es más que un discurso detallado para desviar toda la atención de él mismo? Había varios escenarios en mente, cada uno de ellos una posibilidad. No importaba si él decidía decir la verdad o no, de cualquier manera ella esperaría hasta que él terminara con su explicación antes de dar su opinión. Pasemos ahora a tu llegada aquí a Tanigakure, hay algo en particular sobre lo que tengo curiosidad. Afirmó Tez. ¿Qué es? Preguntó Inata. Saungisan se unió a ustedes tres en su búsqueda de mí, ¿por qué motivo condujo a este movimiento? Preguntó Tez. Después de todo, estoy seguro de que él tenía sus propias cosas que hacer. ¿Cómo una pregunta como esa conduce a determinar quién es el asesino de nuestro hijo? Preguntó Kelso. Lo entenderás pronto, dijo Tez antes de dirigir su mirada estrictamente al que había sido más comunicativo hasta ese momento. Por favor, es una pregunta honesta. Después de escuchar los detalles sobre nuestra situación actual, insistió en ayudar, respondió Inata. Incluso llegó a decir que rechazaría el rechazo. Eso es muy revelador, dijo Tez bajando la cabeza. Lo que me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo después de realizar la búsqueda decidieron dividirse en grupos de dos? Esa fue una decisión que se tomó casi de inmediato. Choji decidió responder. Fue una medida que nos permitiría cubrir más terreno en un lapso de tiempo más corto. Un movimiento que tiene sentido, dado que todos ustedes tenían la mente firmemente decidida en encontrarme lo antes posible, dijo Tez cambiando el enfoque en su dirección. Además, ya tenemos una estimación de cuando perdiste el sentido, el único espacio en blanco que queda sin respuesta es lo que sucedió entre el momento en que ya fiste inconsciente hasta el momento en que tú y Saungi San fueron encontrados. Antes dijiste que estabas seguro de que este chico no era responsable de matar a mi hijo, dijo Kelso. Si no le importa que le pregunte, ¿qué prueba tiene de ello? Sus ojos volvieron al nivel del suelo antes de responder. Eso es realmente bastante simple. Esta respuesta provocó un aumento en el interés. Pero, ¿qué quería decir con esto, algo tan simple que nadie más se había dado cuenta? Esa respuesta llegaría en unos momentos, pero sorprendentemente no a través de palabras, sino más bien, a través de la acción. ¿Qué está haciendo él ahora? Un paso fue todo lo que necesitó para cambiar su posición hasta que coincidiera con la de ella. Sin previo aviso, comenzó a avanzar hacia ella con el sombrero colgando lentamente, sin decir una sola palabra que indicara por qué. Su acercamiento no se detuvo hasta llegar a unos centímetros de alcanzarla. Este movimiento no sólo la sorprendió a ella, sino también a todos los demás. Su cabeza se levantó lo suficiente para mirarla a los ojos, un movimiento que provocó una tensión entumecedora que la dejó completamente neutralizada. Su progresión no se detuvo. Su siguiente movimiento resultó ser el más inesperado hasta ese momento, extendiendo su brazo en un movimiento rápido que llevó su mano al lado izquierdo de su cara. Fue todo tan repentino, un pase que la dejó completamente inmóvil. ¿Por qué ella y, más importante aún, por qué? En ningún momento sus ojos se posaron en otra parte de ella. Su agenda sólo prosiguió, pesando por la búsqueda de su dedo índice que se deslizó por su cabello y envió una onda de choque por todo su cuerpo. La línea fue oficialmente rota, retrocediendo con un enfurecedor apretón de su puño antes de lanzarlo hacia adelante con toda su fuerza. ¿Qué estás haciendo? Esas exigentes palabras fueron lo primero que escapó de sus labios mientras observaba al hombre del sombrero evadir su ataque con una facilidad que sugeriría su anticipación de su ataque. La brecha entre ellos ahora era de varios pies, mirándolo con ira aún hirviendo. ¿Para qué diablos fue eso? Sakura gritó enojada. Actualmente estaba mirando su mano que había sido colocada en su rostro, respondiéndole con calma mantenida. Tu reacción se retrasó mucho y tu punto de ataque deja mucho que desear, afirmó Ted mirándola. Sin embargo, todo eso no viene al caso. Así que agrupar mi cabello es tu intento de ganar, dijo Sakura canalizando un evidente disgusto. Entonces, además del posible asesino enmascarado, tienes un pervertido para agregar al currículum. Tu queja, si bien es justa, fracasará una vez que te lo haya explicado, dijo Ted mirando hacia su mano. La primera valla de evidencia se encuentra aquí. Este movimiento provocó otro montón de confusión. ¿De qué diablos estás hablando? Shun preguntó con su paciencia llegando hasta el final. Levantó aún más la mano como para dar una respuesta, moviendo no solo el índice sino también el dedo medio. Arena. Ted transmitió. ¿Arena? Preguntó Sakura. Sí, arena que había en tu cabello, respondió Ted. Sin duda, arena que llegó hasta Sunagakure hace poco tiempo durante la tormenta menor. Entonces, ¿qué importa? ¿Qué importancia tiene eso? Preguntó Sakura. Como todos quedamos atrapados en la tormenta, es natural que tenga arena en el pelo. Ese es el punto. No lo entiendo. Admitió Inata. Esta respuesta era esperada, después de todo todavía tenía que traerles los detalles del nudo. Con el top presentado se dirigió al más conectado con todo esto. Shohisan, ¿me harías un favor? Ted preguntó cortésmente. Dudó, pero respondió de todos modos. ¿Qué es? Toma tu mano y pásala por tu cabello. ¿Qué? Hazlo. Presionó Ted. No sabía qué hacer con esto. Lo que digas. Con eso hizo lo que le pedían. ¿Cuál es el punto de esto? Preguntó Temari cruzándose de brazos. Esta es la segunda pregunta que has planteado que tiene que ver con su cabello, si lo que tienes en mente es tan importante entonces ¿por qué no lo mencionaste antes? La relevancia de esta información no se me ocurrió hasta hace poco, respondió Ted. Comprenderás su importancia una vez que también conozcas mis hallazgos. Unos segundos fueron suficientes para completar la pregunta. Después de hacerlo, lo miró con una esperada mirada inquisitiva en su rostro. Cuéntanos, ¿por casualidad había arena en tu cabello? Ahora que lo mencionas, dijo Chojío antes de pasarse la mano por el cabello una vez más. Ay. Es tal como pensaba. ¿Qué es lo que pensabas? Preguntó Inata. La muerte de Saungi-san no es lo que parece, reveló Ted. Lo que sucedió que condujo a su muerte no ocurrió aquí y probablemente ocurrió antes de la tormenta o en un lugar protegido de los elementos. ¿En qué estás basando esta evaluación? Preguntó Sakura. Seguramente tienes una explicación de por qué crees esto. Él la enfrentó en ese caso con una respuesta inmediata. Usted analizó el cuerpo usted mismo, ¿recuerda la discrepancia entre la parte superior e inferior de la cabeza? Su mente se refirió a ese mismo detalle antes de asentir con la cabeza. Sí, la mitad inferior de su cabeza estaba mojada mientras que la parte superior no. ¿Y qué podemos sacar de eso? Dijo Ted con una pausa posterior. Es simple, su cuerpo lo era. Situado donde lo encontramos, habló Sakura al darse cuenta. Por eso solo tenía mojada la parte de atrás de la cabeza, debe haber sucedido cuando la persona que reubicó el cuerpo aquí lo bajó sobre la lleva mojada. Tal vez sea así, dijo Dorsel. ¿Pero cómo libera eso a tu amigo de ser el principal sospechoso? Eso es fácil, respondió Sakura sonriendo. El hecho de que su cabello no solo estuviera mojado sino que tuviera arena presente indicaría que ha estado aquí todo el tiempo, mientras que la evidencia sugeriría que Saungi-san estuvo en otro lugar durante la tormenta, lo que significa que alguien más lo mató primero antes de devolver el cuerpo a este lugar. Ubicación y colocar el arma utilizada en el ataque en la mano de Choji-kun como una forma de representarlo como el asesino. Wow, eso es realmente impresionante Sakura-chan. Elogió Inata. Ese cumplido fue seguido por tres aplausos imponentes, provenientes de quien los había conmovido hasta ese punto. Excelente, has llegado a la misma conclusión que yo, dijo Ted dejando caer las manos a los costados. Lo que me deja preguntar lo inevitable, de todo lo que ahora se sabe, ¿quién crees que es el verdadero asesino? La expresión que apareció en su rostro respondió a todo sin apenas una respuesta verbal, una insinuación que él entendió completamente. Entonces, todavía tienes tus miras puestas en mí. No me has dado a mí ni a nadie más una razón para no sospechar de ti. Declaró Sakura. Pero ha sido abierto con nosotros desde que llegó y nos ha ayudado enormemente a resolver todo este asunto, dijo Dorsel. En todo caso, al menos deberíamos darle el beneficio de la duda. En varias situaciones como esta, no es raro que el responsable intente situarse en medio de lo que se está investigando para tratar de obtener una ventaja, o incluso para evitar que otros descubran la verdad. Sakura notó. Sakura-chan. Dijo Choji sorprendido por este comentario. No te preocupes, lo que ella dice es verdad. Pasó Tez. Sin embargo, es realmente desafortunado. ¿Qué es desafortunado? Preguntó Sakura cruzándose de brazos. Pensar que si tu mente no estuviera tan firmemente puesta en mí, ya lo habrías entendido todo. ¿Estás diciendo que has descubierto quién es el asesino? Preguntó Inata. En resumen, sí, confirmó Tez. Aunque admitiré el hecho de que no podría haber llegado a mi conclusión sin la participación de usted y sus amigos. No entiendo. No lo escuches, advirtió Sakura. Él solo está tratando de desviar tu mente de la verdad. La verdad, así es, dijo Tez ante esto. Es hora de que les revele la verdad a todos ustedes, es hora de que nuestro asesino sin rostro dé un paso hacia la luz para que todos lo vean. Ese momento hizo que sus ojos volvieran a entrar en contacto con los de ella, más directos de lo que habían sido en cualquier momento anterior. Aruna-chan, antes de que me preguntaras si había tomado el kuma y que se encontró en la palma de tu amigo. Tez comenzó con una larga pausa a continuación. ¿Qué está haciendo ahora? La capa que le llegaba hasta la cintura estaba levantada lo suficiente como para que pudiera meter la mano en el bolsillo superior de su camisa y sacar un trozo de tela de color naranja oscuro que nadie había visto antes. Ninguna persona rehuyó lo que estaba a punto de ser revelado, todos los ojos se concentraron mientras sostenía la tela sobre su cabeza. La parte superior de la tela se agarró con fuerza, permitiendo que lo que había dentro saliera en espiral para que todos lo vieran. Un simple segundo fue todo lo que necesitó para que el objeto cayera de su lugar, una revelación que pareció congelar ese momento en el tiempo. Giró en su camino hacia el suelo, aterrizando con un sonido muy débil. Sus creencias se habían hecho realidad. Su agudeza siguió siendo estelar, cubierta por la sangre que desde entonces se había secado. Él escondió el kuna y todo el tiempo, pensó Sakura en su mente. Pero si él es realmente el asesino, ¿por qué revelarnos eso a todos, a menos que, podría haber algo más en esto? Era la pregunta que residía en todas las mentes, un descubrimiento que provocó una oleada de emociones que variaban en cada uno. Pero sobre todo, ¿se enfrentaron ahora al asesino buscado, o se trataba simplemente de otro giro dentro de la verdad misma? Había sido una de las tardes más relajadas que había tenido en mucho tiempo. No solo el sol brillaba brillantemente arriba, sino que también estaba satisfecho con cómo había ido su viaje a Ichiraku Ramen. Gracias por el almuerzo Kakashi-sensei, no recuerdo la última vez que salimos juntos. Sí, ha pasado bastante tiempo, no. Los dos ahora caminaban por la calle, pasando ocasionalmente a algunos que caminaban en la dirección opuesta. ¿A dónde planeas ir ahora? Preguntó Kakashi. Esa es una muy buena pregunta, dijo Naruto. En realidad estaba pensando en visitar a la abuela Tsunade, tal vez ella tenga una actualización para nosotros sobre lo que ha estado pasando. Nunca se sabe, ha pasado un tiempo desde que salimos de su oficina. Siéntete libre de venir. Ofreció Naruto. Ahora que lo mencionas, creo que lo haré. Pensé que tal vez querrías venir. ¿Y qué harás después de haber visitado su oficina? Bueno, si ella no tiene nada que hacer, estaba pensando en ir a la enfermería después, dijo Naruto con las manos cayendo hacia la parte posterior de su cabeza. Quién sabe, tal vez esa chica de otro pueblo haya despertado. Sí, yo también tengo curiosidad por ella, admitió Kakashi. Particularmente con respecto a su origen, si nos enteramos de eso, tal vez podamos ganar algo de terreno sobre quien la atacó junto con el lote de fallecidos que fueron contados en el lugar donde fue encontrada. Mis pensamientos son exactos, y por la información que ha llegado sobre la situación hasta ahora, parece que todo esto está en relación con los Shadow Revenants, dijo Naruto. Al igual que el sitio más reciente al que tú, Shikamaru y yo fuimos llamados. No se ha elaborado nada concluyente para confirmar que algo de esto tenga algo que ver con los Shadow Revenants, además no tenemos ninguna prueba que sugiera siquiera que estos Shadow Revenants existan, afirmó Kakashi. Lo único que tenemos son historias de supervivientes de lo que parece ser un ataque de alguien a quien no pudieron ver. Suena fuera de los libros si me preguntas. Dijo Naruto con sus manos ahora cayendo a sus costados. Puede que sea así, pero todavía no podemos descartar la posibilidad de que alguien o algún grupo haya orquestado algún truco en estos ataques. Kakashi dijo rápidamente para llevarlo a la mesa. Supongo que estás en lo correcto. Dijo Naruto tomando el pensamiento en consideración. A este intercambio de palabras le siguió un silencio, una obviedad que ahora ambos estaban reflexionando. Si había alguien que quería respuestas con respecto a lo que se presentó misteriosamente, no había nadie más presionado que ellos dos juntos. El tiempo para pensar fue breve, interrumpido por el sonido de alguien corriendo hacia ellos desde varios metros más adelante. Mira ahí, señaló Naruto. Es Iruka Sensei. Me pregunto hacia dónde estará corriendo. Ode. Dijo Naruto en broma. Para su sorpresa, su conocido aliado desaceleró su paso después de acercarse a ellos dos. Kakashi-san, dijo Iruka deteniéndose por completo al pronunciar su nombre. Justo la persona que esperaba encontrar. Los siguientes momentos los tomó para recomponerse, aún respirando con dificultad después de correr calle abajo buscándolo. Dada la prisa que acabo de presenciar, solo puedo asumir que vienes con noticias, dijo Kakashi. ¿Paso algo? Respiró ando otra vez antes de responder precisamente eso. Sí, confirmó Iruka. Me enviaron a buscarte, como de inmediato. ¿Por qué, qué es tan importante que necesitabas para venir con Kakashi-sensei? Preguntó Naruto por curiosidad. La instrucción vino de la propia protagonista, respondió Iruka. Si estos asesinatos recientes no fueran suficientes para intentar comprenderlo, parece que algo más ha aparecido en el escenario de las cosas. Tenía miedo de que ese pudiera ser el caso, admitió Kakashi. ¿Qué pasó ahora, y por favor sea lo más descriptivo posible? Se sabe muy poco sobre el asunto, la historia se está desarrollando mientras hablamos, dijo Iruka en respuesta. El lugar donde ocurrió el incidente está a dos millas al este del pueblo, según tengo entendido se descubrió un cuerpo. ¿Hay alguna posibilidad de que esto esté relacionado con los otros asesinatos? Preguntó Naruto dando un paso adelante con un evidente interés creciente. No lo creo. Respondió Iruka mientras lo enfrentaba. ¿Cómo puedes estar seguro de eso? No se trata sólo del lugar donde se encontró el cuerpo, sino también de su extraña condición, respondió Iruka. Y esto podría ser sólo una muestra de lo que ocurre, podría haber mucho más que un encuentro típico que se vuelve fatal. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde se encontró exactamente este cuerpo? Preguntó Kakashi. En lo que describen como un túnel subterráneo, transmitió Iruka. Aún se desconoce quién hizo el túnel y con qué finalidad. ¿Algún detalle sobre cuánto tiempo dura este túnel? La única manera de saberlo es asistiendo al recinto nosotros mismos. Tienes razón, hay muchas cosas que no se pueden explicar a menos que vayamos al terreno nosotros mismos, dijo Kakashi. Lo más probable es que el verdadero significado de lo descubierto no se determine hasta dentro de al menos un par de días. Lo que significa que tenemos poco tiempo libre. De ninguna manera me quedaré atrás, declaró Naruto. Puedes contar conmigo, si algo está sucediendo, quiero saber qué es de primera mano. No tengo ninguna queja de que vengas, de hecho, tus servicios pueden resultar beneficiosos, aceptó Iruka. Ahora, si ninguno de ustedes tiene nada más que preguntar o agregar, creo que es hora de que nos pongamos en marcha. Ninguna palabra más salió de ninguno de los dos, haciéndole saber que estaban tan listos para proceder como él mismo. Muy bien, dijo Iruka volviéndose hacia el lado este. Sígueme, nos llevaré allí en poco tiempo. Y así, se embarcarían en otro viaje del que aprenderían a cada paso que dieran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!